Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar unos individuales navideños, entonces vamos con la lista de materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para empezar, ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a tener nuestros moldes que van a ser rectángulos, cualquier cosita van a estar las medidas en mi Facebook si las necesitan, porque es algo que no creo que se deba imprimir o no se necesite solo con las medidas, podemos sacar los moldes. Entonces esto lo vamos a hacer en paño lenzi para que queden bien bonitos y terminados. Entonces vamos a... a realizar lo siguiente. Esta va a ser la parte, como la base de nuestro individual, pues vamos a necesitar uno de paño lenzi y vamos a necesitar uno de guata. Lo vamos a sacar una vez y una vez. Luego este otro rectángulo vamos a sacarlo una vez en paño lenzi y estas tiras y estas tiras las vamos a sacar de a dos veces. Ya las tenemos, ya las tenemos, ya las hemos trazado, las hemos cortado. listo, entonces vamos a empezar a armarlo. Vamos a sacar los moldes de aquí. Y lo vamos a armar de la siguiente forma. Primero vamos a coser esto que va a ser la parte delantera de nuestro individual. Las tiras más cortas o más pequeñas se van a colocar en los laterales. Vamos a sostener con unos afiler. y esto lo hacemos a mano con una puntada decorativa. Esta puntada va a ser muy sencilla. muy fácil de hacer. Esto lo vamos a elaborar o lo podemos coser con hilo perla doble o podemos utilizar hilos de coser normal pero los vamos a dejar con cuatro hebras para que queden más gruesitos. Vamos a hacer la siguiente puntada. vamos a hacer la puntada de costura. Y la vamos a hacer una por una. no la vamos a hacer directamente pasando la aguja así porque nos va a quedar torcida. Así nos va a quedar lo más derechas posibles. las son... y y y en Gracias por ver el video. 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 Y al unir no se nos vayan a salir la guata por los lados de nuestro individuo. Entonces, al molde exacto le vamos a quitar un centímetro. Lo ubicamos. Vamos a ubicar nuestra tela, vamos a ubicar nuestra tela. Entonces, aquí me hace falta quitarle los excesos aquí. Aquí. Vamos a ubicar nuestra tela. Pero eso no importa, pero eso no importa. Luego lo recortamos. Nos sostenemos todas las capas. Y lo cual lo cerraremos con la misma puntada. recta, 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 por todo el contorno. Y así nos rendirá siempre bastante hacer los seis o los cuatro individuales para nuestra mesa. Así. Entonces, ya tengo uno más adelantadito. Les voy a enseñar. Ya tenemos este aquí ya cosido. Todo bien cerradito. Esta es la parte de atrás. La parte de adelante. Entonces, podemos fusionar telas, colores, ideas. Y aquí tengo ya algunos de los que he realizado. Tenemos ya nada de videños. Y tenemos ya una gama ya de colores más vivos para nuestro comedor. Vamos a hacerles entonces un aplique de cómo se elabora para decorarlos. Entonces, vamos a hacer el pingüinito. Ya tengo acá ya unos pasitos más adelantaditos. Solo es ensamblar. Todos son piezas, moldes. Todos los he cosido con una misma puntada para darle sombra. Este, el pico. La contracarita la hice van en tela doble. Y este lleva puntada filete amarilla para que le dé sombra a la carita del pingüino. Entonces, este es el gorrito, el cual vamos a decorar. Hacemos la misma puntada en todo el contorno. Recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Sandra Milena Torres. Recuerda y haznos. Vivan. Espera o si. Vivan. Vivan. Les pico 2 de google en阪 no van a hacer excuses así. Para la parte. Voy a de doublo también con la mujer. Es decir que el pico no va a su naranja como las lleievлей. Y le pico es muy tied preparado en los puertos. Les picomother que tal vez. Gracias por ver el video. 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 Así realizamos los apliques. Entonces espero que les haya gustado este programa, que lo practiquen y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.